Hola chicas de Mimao, hoy os voy a hablar de las bailarinas, un zapato en tendencia que no puede faltar en vuestro armario esta temporada de primavera-verano. Se va a convertir en vuestra segunda piel. El primer modelo que os voy a enseñar es la bailarina cristal, que bueno, podéis ver que con este broche que tiene en la parte delantera se convierte en un modelo elegantísimo. Así que bueno, si tenéis un evento, bautizo, comunión, boda, lo que sea, podéis optar por este modelo en vez de llevar un tacón, por ejemplo. Además, como tiene el broche tan llamativo, podéis llevar de parte de arriba algo más sobrio y que el protagonismo se lo lleven estas bailarinas. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, lleva la plantilla Ultracón Forgel, así que vais a ir además comodísimas. Además, fijaos qué flexibilidad para acompañar vuestros pasos y la ligereza, vamos, comodidad absoluta y total. Y si quieres ver todos los colores que tenemos disponibles, en la descripción. El siguiente modelo es el Urban Cuña, que es un top ventas, siempre que lo estrenamos. Como podéis ver, diréis, ¿y dónde está la cuña? Bueno, va interna, ¿de acuerdo? Tiene una cuña aquí dentro que no podéis ver, pero sí os va a dar esa altura de 3 centímetros y medio de altura. Tiene el escote en forma de V, como podéis ver, y esto va a hacer que estilice nuestro pie. Además, incorpora la plantilla con la gota Ultracón Forgel, pues eso, para que podamos ir comodísimas, protegiendo siempre nuestro metatarso. Este modelo lo podéis combinar con pantalones, con faldas, con vestidos, con lo que más os apetezca. Y la buena noticia es que está disponible en más de 5 colores, o sea que seguro que encontráis el color que se adapta a vuestros looks del armario. Puedes ver todos los colores en la descripción. El siguiente modelo que os quiero enseñar es el modelo Ballet, que como podéis ver, es un modelo bailarina bastante original, por el lacito que tiene aquí en la parte delantera, bueno, pues que le da ese toque distintivo. Es además comodísima, por supuesto, con la plantilla de piel Ultracón Forgel para caminar durante horas, y además es un modelo muy ligero y, por supuesto, en piel de napa de la mejor calidad. Y si hablamos de colores, el modelo Ballet se lleva la palma, porque está disponible en más de 12, así que seguro que encuentras tu color favorito. Los puedes ver todos en la descripción. El siguiente modelo que os quiero enseñar es el modelo Opera, que lo hemos tenido ya otras temporadas, pero os ha gustado tanto que hemos dicho, esta temporada tiene que volver. Además, es que es muy cómodo, porque tiene la plantilla con la gota Ultracón Forgel, así que no nos extraña que os encante tanto. Tiene un taconcito de 3,5 cm, así que bueno, si estáis buscando un zapato casi plano, pero con un poquino de altura, pues el modelo Opera es vuestro modelo. Además, está muy de actualidad, muy en tendencia, con la puntera cuadrada y el lacito que lleva aquí en la parte delantera, que viene heredado de la tendencia Ballet Core. Así que bueno, pues ya sabéis que con este modelo vais a ir estupendas. Y lo tenemos disponible en más colores, por supuesto, que los podéis ver todos en la descripción. Y bueno, si os han gustado todos estos modelos, todas estas bailarinas, con las que ya veis que podéis ir tanto con looks más casual como más elegantes, podéis ver todos y muchos más aquí. ¡Suscríbete al canal!